Vestidos de azul cielo, los participantes a la marcha de apoyo de los candidatos de Acción Nacional portaban orgullosos la imagen de Josefina Vázquez Monta, como la futura presidenta de México, y lanzaban gritos de vivas mencionando uno a uno los nombres de sus candidatos. A la asombrosa caminata se unió como invitado especial nuestro candidato Emanuel Yvonne González, quien orgullosamente vio como el PAN ha tomado una fuerza en esta zona con población eminentemente indígena. Expresó que la gente realmente está convencida al sumarse al PAN por ser un partido diferente, con propuestas reales y con una candidatura fuerte para representarnos de forma digna, además que siempre estará atenta a sus necesidades. También se comprometió a gestionar recursos para proyectos productivos que generan empleos entre los jóvenes y así mantener el arraigo en las comunidades con ingresos propios. Ante ello, la candidata del PAN, Brenda Camacho, pidió el voto para llevar a Josefina Vázquez Mota a ganar la presidencia de México, porque es el tiempo de las mujeres y los jóvenes, al que debemos de sumarnos todos por un México y Chiapas que sí es posible. De igual modo, dijo que Manuel Ivonne González garantice un gobierno ordenado, transparente, sensible y democrático para ganar la gobernatura del Estado.